Los ojitos, ojitos bonitos El Poderoso, en Movimiento TV Para las mujeres más bellas De Coronado Viene con sabor Saboso Y como dice Los ojitos, ojitos bonitos Para hacerse El Poderoso, en Movimiento TV Los ojitos bonitos Ojitos bonitos Pero vamos en el primer aniversario De las pequeñas famosas Siempre con sonidos famosos Saboso Los ojitos, ojitos bonitos Los ojitos, ojitos bonitos Los ojitos es un placer Que cariño, lo decidiste La forma de irse Que bonita roda para la hermosa Tali Es el nor en la fracita y alas La bella heredia, pequeña lupita Preciosa, la hermosa La famosa hermosa Los ojitos, ojitos bonitos La fe en la pata, la pata, la pata y cruz Siempre con sonidos Los ojitos, ojitos bonitos Hay una transforma de transforma de Ojitos, ojitos bonitos Transforma de mi portal Que llegaran los calles Que son mis cauchos Chato, cara, cabezones de Charlie El bato que choque contigo Esta noche La tropetita fantástica Ya viene Haga chula roja Y dale a perrito El que se mete a los poesitos de aquí Yo lo pico A cabrón Raza loza Se llama loquien Haga chula roja 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 El que se mete a los poesitos Ya están bailando los ojitos Los ojitos bonitos Santa María coronando El más poderoso Para recomparar la rotonda Cumbia El sonido chiquichón Y el mazo núper guay El más poderoso Suelta la cumbia 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 Bonitos Sabas El más poderoso Haga chula roja Haga chula roja Haga chula roja Haga chula roja Son los ojitos Son los ojitos Los ojitos bonitos Para los famosos Leyes Que nos salude Mi vieja Hola guas Ya llegó el sonido Chucky's Boys El palomazo Número uno Sonido siempre con piel Fonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garra!